¿Y saben qué es lo peor? Amigas y amigos, los opositores con sus campañas mezquinas y mañosas. Ahora resulta que de acuerdo a una investigación, Claudia Sheinbaum también plagió su tesis. Y es que están desesperados, les dolió el golpazo que le pusieron a Xochitl Galvez de este plagio que ya reconoció, que dijo que se apendejó. Imagínense ustedes cuando oyen su primer discurso, dijo que ni huevones, ni tontos. Bueno, ya todos ustedes saben a qué me refiero de lo que dijo Xochitl Galvez. Y nadie habló de eso, casi nadie comentó, muy pocos comentaristas y peor aún, le trataron de tapar ese fraude a Xochitl Galvez. Hoy familia, en una estrategia de reacción, lanzan a través de Latinus este video donde, y acusación también, de que presuntamente Xochitl, Claudia Sheinbaum, perdón, plagió su tesis. Que lo único que hizo fue traducir una tesis, un trabajo de un científico del inglés a español. Y esto, pues obviamente, amigas y amigos, pues ya está llegando a un límite. Porque esto que está publicando Latinus, que está publicando Carlos Loret de Mola, porque sí fue el primerito que lo sacó, voy a ponerles un video, un pedacito, para que ustedes mismos se den cuenta de cómo, pues quieren manchar a Claudia Sheinbaum. Y nos damos cuenta que se trata de una vil estrategia, porque no dijeron nada, no comentaron ni pío, o no sacaron este reportaje con Xochitl Galvez, sino que simplemente la mencionaron muy por abajito del agua, para no perjudicar a quien es su candidata, hay que decirlo con todas sus letras. Xochitl Galvez es la candidata de los que se sienten dueños de nuestro país, de la oligarquía, del PRI, del PAN, del PRD, que tanto daño le han hecho a nuestro país, que son el gatopardismo puro. Y por eso están tan encanijados, tan desesperados, porque la gelatina no cuaja. Y ahora quieren golpetear a Claudia Sheinbaum, que va despuntando en las encuestas. Había una encuesta que hablaba de 50 puntos de diferencia, imagínense ustedes, ya prácticamente entregándole la banda presidencial a Claudia Sheinbaum, y por eso ya sacaron a Lord Montajes y a otros más, para tratar de denostar a Claudia. Escuchemos un poquito de lo que dice Carlos Loret, no lo voy a poner mucho, porque ya sabemos de qué se trata la estrategia. En los últimos días. Sheridan revisó a detalle la tesis presentada por Claudia Sheinbaum en 1988 en la Facultad de Física. Hace unos días circuló que la futura candidata presidencial de Morena copió el modelo termodinámico de un autor conocido como Lepierre. Pero Sheridan asegura que la propia tesis refiere que lo tomaría como base y que, por tanto, ese no es el plagio. El plagio está en otro lado. Lo que Guillermo Sheridan descubrió es que en la tesis titulada Estudio termodinámico de una estufa doméstica de leña para uso rural, la ex jefa de gobierno simplemente tradujo y copió conceptos y explicaciones de un libro publicado un año antes por el autor científico Samuel L. Badwin. Pues ahí está, familia. Eso es de lo que se trata, lo que dice este latinus. Y como vemos, pues fue Sheridan, este señor que se atrevió también a criticar a los mexicanos, que éramos unos cochinos, lo peor del mundo, las y los mexicanos. Y aquí, familia, lo que podemos decir es que se trató de una estrategia, de una vil estrategia para tratar de lavarle las manos a Xochitl Galvez. Y como vemos, pues ya empezó la campaña en contra de Claudia Sheinbaum para decir que todos son iguales, para que ya quede de lado el golpazo que le metieron a Xochitl Galvez. Pero ya esto no cuaja, ya se trata de una estrategia simplemente. Y eso, familia, nos muestra cómo tristemente pues están haciendo de una burla tanto a la UNAM como también este proceso que debemos de generar en nuestro país en el 2024. Sheinbaum responde en ocho puntos a Guillermo Sheridan por acusarla de plagiar su tesis. Y sí, esto lo hizo Claudia Sheinbaum en las redes sociales. Vamos a ver qué le contestó Claudia a Guillermo Sheridan, quien pues como vemos se quiso pasar de rosca y dice que plagió su tesis. Ahora Guillermo Sheridan, vía Loret de Mola, lanza nuevos alegatos sobre mi tesis de licenciatura. Aquí doy respuesta. Todas las anotaciones señaladas están relacionadas a la referencia en la tesis al trabajo de Badwin. Destaco que dicho trabajo está claramente citado y referido como pie de página en la tesis. La referencia general al inicio de la sección advierte que la descripción del proceso de combustión está basada en dicho libro y por definición no variará demasiado de la fuente original. El propio Badwin retoma de forma similar la descripción de este proceso elemental del trabajo de Emmons y Atreya, que a su vez sintetiza con otros 34 trabajos, entre ellos el de Bennett. Es claro que quien hizo el análisis de la tesis no es físico. Explico, no hay formas muy diversas de describir un mismo proceso fisioquímico. La combustión de madera involucra siempre calor, humedad, carbón y ceniza, así como monóxido y dióxido de carbono y por tanto no existen formas muy diversas para describirlo en sus componentes simples. Sería tanto como decir que si se describe que el agua hierve a 100 grados centígrados a nivel del mar, se requiere una referencia entrecomillada para afirmarlo y se pensaría que se presenta como idea original una idea no propia. Cuatro, para más referencias sobre la originalidad de mi trabajo, pues lo remitió a una liga que ella misma había explicado. Cinco, le recomiendo leer toda la tesis. Eso sí, no vaya a ser que cuando llegue a la ecuación diferencial encuentre un símbolo como este y diga que también es un plagio. No son de las que normalmente presuma currículums académicos, pero en este caso vale la pena mencionarle a esta persona que llegué a ser investigadora titular B del Instituto de Ingeniería de la UNAM, plaza que obtuve con concurso y fui subiendo de categoría por la evaluación de pares académicos que llegué a nivel 2 del Sistema Nacional de Investigaciones y fui parte de diversos paneles de Naciones Unidas. Siete, no señor, no robamos, no mentimos, no plagiamos y nosotros sí amamos al pueblo de México. Ocho, para mayor referencia sobre el pensamiento de Sheridan, les recomiendo ver la mañanera del 21 de agosto del 2023. Y sí familia, como les decía, Guillermo Sheridan se atrevió a decir que el mexicano es por naturaleza ignorante, violento, fanático, corrupto, ladrón, caprichoso, sexista, temperamental, alcohólico, arbitrario, golpea a sus hijos y a las mujeres, idolatra al ruido, tira basura, nunca ha respetado el derecho ajeno, se pasa a los saltos, evade impuestos y puras cosas malas que este señor se atrevió a compartir de las y los mexicanos. Y aquí familia, es donde nos damos cuenta como esas estrategias, esas formas de querer llamar la atención, esas luchas de poder que están realizando estos corruptos, se caen a pedazos. No podemos permitir, como lo digo, que medios de comunicación como estos señores nos quieran engañar a nosotros los mexicanos. Epic Menio Ibarra comparte lo siguiente. Tan desesperados están los oligarcas que hoy, en defensa de su candidata desinflada, queman sus últimos cartuchos y lanzan a dos sicarios, uno intelectual y el otro informativo, a sumarse a las patrañas en contra de Claudia Sheinbaum. El ridículo, en ridículo hizo quedar la doctora a Loret y a Sheridan, porque familia se trata de, pues, simplemente una estrategia. Vean nomás la imagen que tenemos en pantalla. Así quedó Alito Moreno después de ver la respuesta de Knockout, que les aplicó Claudia Sheinbaum a Sheridan, palero de Alasraki y catador de plagios, menos los de Xochitl, y a Loret los montajes sobre una supuesta trampa en su tesis. Pobrecitos, con trabajo saben leer, y la Sheinbaum me los mandó a la lona. Y sí, así quedó Alito Moreno y todos los demás, porque hoy, familia, como les dije, pues, ¿qué más pueden hacer estos señores? Se metieron entre las patas del caballo y salieron pisados. Por eso, amigas y amigos, pues, si quieren hacer montajes, como el que quiera hacer, Carlos Loret de Mola, pues, un tantito más de Mouser. Que lo hagan bien. Guillermo Vidal comparte. Cuando se publicó el plagio de Yasmín Esquivel, los medios corporativos, Loret, López-Dori, Garistegui, Ciro, Chumel, Broso, hablaron por meses del tema día y noche. Cuando se publicó el plagio de la cogupta, Xochitl Galvez, ni cinco minutos le dedicaron. Terrorismo informativo. Y sí, estoy completamente de acuerdo, amigas y amigos, por eso hay grandes diferencias entre unos y otros. Y como lo dijo la misma Claudia Sheinbaum, pues, en México no hay que mentir, no hay que engañar. Los mexicanos ya desconfían de estos medios, tanto de Televisa, TV Azteca y de Latinus. Platiquen con la gente para que se den cuenta. Y sí, amigas y amigos, hay muchas personas que todavía siguen viendo la TV para informarse, pero ya cada vez son menos. Y no más para tirar aceite, como dice el presidente López Obrador, pues vean esta imagen. Nunca voy a olvidar que el poder es humildad, pero déjenme presumirles, aunque se enojen mis adversarios, que no enemigos, que hoy apareció, que fuimos en el mes de agosto los realizadores de la transmisión en redes sociales, más vistos de habla hispana. Y ya encarrerados, ahora les comparto nuestro nuevo canal de WhatsApp y el presidente López Obrador, pues vean nomás 4.56 millones de reproducciones, de vistas que se me hacen muy poquitas para lo que la gente que vea al presidente López Obrador cada mes, pero para que ustedes mismos se den cuenta, amigas y amigos, tremendo cachetadón les pone el presidente y por eso están moralmente derrotados, por eso están desesperados, para tratar obviamente de que el pueblo crea en las mentiras de esos señores, pero no, a nosotros ya no nos engañan, hoy familia, pues ya tenemos otros medios para informarnos y aquí estamos al pie del cañón. Yo soy Pepe Ramírez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!